Bueno, esta vez decidieron los coordinadores, los head coach, también convocar a los profesores, bueno, de los alumnos que pudieron clasificar para representar a la selección argentina en los próximos eventos internacionales. Digamos, la noticia oficial salió el día lunes, justo para el cumpleaños de Alicia, así que, digamos, todo, creo que no fue casualidad todo, así que bueno, ya sabíamos, más o menos, teníamos un indicio, pero bueno, había que concretarse oficialmente desde la confederación la noticia que se dio el día lunes. Ahora, ¿qué significa, Álvaro, tanto para la atleta como también para el profesor poder seguir trabajando en conjunto, en lo que es la experiencia que van a tener ambos dentro de la selección argentina? ¿Qué significa para el crecimiento de Alicia, pero también el crecimiento individual, propio? Obvio, obvio que sí, digamos, el crecimiento va a ser en lo profesional, todo lo que tiene que ver para ayudar, digamos, al equipo, a la provincia, se va a trabajar a partir de, digamos, de este año, o a partir de las Olimpiadas estas que van a correr, con un nuevo programa de entrenamiento, sobre todo basado en los chicos más chicos, porque bueno, Agostina Gein con 16, 17 años, Ulises Arabia con 18, 19 años, ya clasificaron a las Olimpiadas, así que se va a cambiar todo el plan de trabajo que se venía, digamos, que se venía concretando los años anteriores para un nuevo plan de trabajo para las categorías más chicas, para trabajar más fuerte, así que bueno, los profesores, obviamente, los entrenadores, profesores, tenemos que estar a la altura de los nuevos planes, por eso es que se los va a incluir a todos en general, digamos, en estas convocatorias. Ahora, próximamente, tenemos lo que se va a llamar un campus, va a ser a nivel, digamos, con ella sola, va a ser nivel virtual, digamos, pero en conjunto con todos los otros convocados. Al estar las Olimpiadas presentes, el campus va a ser el 20 de julio, entonces no se va a poder concretar lo que es el entrenamiento en el Senar, pero bueno, cada provincia o cada convocatoria va a ser en su fileta, a nivel virtual, y después se van a hacer las charlas con el head coach y el coordinador técnico, también a nivel virtual para los chicos y para los profesores, todo el día va a ser el campus. Es decir, un día, el 20 de julio va a mantener un día arduo de trabajo, tanto en fileta como a nivel teórico. Álvaro, por último, por agradecerte por tu tiempo, porque acaban de llegar del viaje, acaban de aterrizar. Bueno, este, ¿qué puertas abre esta convocatoria? Porque a partir de ahora empiezan a tener otra lupa, ¿no? Ya Jujuy empieza a ser tenido en cuenta de otra manera. Recién nos diste una tanda de nombres, esto quiere decir que no es una casualidad, sino todo es producto de un proceso, de un trabajo que se viene haciendo día a día. ¿Qué puertas abre? ¿Qué objetivos hay a partir de ahora en este segundo semestre que recién arranca? Y mirá, nosotros venimos trabajando con el profe Paco Vaca, tuvimos muchos preseleccionados, en su momento, con Guadalupe Peralta, Alexander Villarruel. No pudimos todavía dar ese ajuste o esa vuelta de tuerca, que la estamos dando con estas camadas más chicas. Digamos, tenemos grandes referentes que son chicos, viene Luciano Lascano de competir, Valentina Jalín, de ubicarse dentro de los siete mejores nadadores del país, a nivel cadete, categoría 14-15 años. Tuvimos una semana entrenando en el Senar, junto con la Municipalidad de San Isidro, con el profe, con el gallego Martínez, el profe de Delfina Piñatielos, con Juan Martín Pereira, múltiple campeón nacional, y sudamericano en las Olimpiadas, que ahora es entrenador de San Fernando. Así que fue una semana impresionante, digamos, de entrenamiento, de aprendizaje. Yo creo que va a abrir las puertas para las próximas generaciones. Nosotros tenemos una buena camada, que viene a ser campeones, o subcampeón, mejor dicho, de los trasandinos. Así que yo creo que hay que volcar todo ese aprendizaje en el agua. Lo venimos trabajando muy bien con Facundo, desde la fundación, obviamente. Muy bien asesorado con los profes nacionales. Así que yo creo que, digamos, esta puerta que abrió Victoria, va a ser, digamos, ella va a ser la pionera, pero van a venir muchos, muchos atletas más atrás de ella.